2021, gracias. Miembros de la Comisión de Saltación de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional, al Panteón de la Patria, el próximo 25 de mayo, que es su narración. Autoridades municipales, señores de la Junta de Vecinos, la lluvia nos apreña. Solo decir que un día como hoy, hace 56 años, un 28 de abril de 1965, tropas, en número de 42 mil marines, violentaron el suelo patrio, intervinieron en esta media isla para impedir el triunfo del movimiento militar constitucionalista que se había declarado un 24 de abril de 1965 y que ya estaba a las puertas de una sonora victoria a raíz de la batalla del Puente Duarte donde emergió la figura épica del presidente constitucional de la República en armas, Francisco Alberto Camaño de Vecinos. Intervienen estas tropas un día como hoy, pero un día como hoy se crece el patriotismo de los dominicanos y las dominicanas y hacen realidad las palabras del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nuestra isla será independiente o se hundirá. Y efectivamente, hombres y mujeres combatieron de manera fiera. Lo que ha hecho la alcaldía de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, hoy, 28 de abril, es recoger el espíritu dominicanista, nacionalista, patriótico de este día. Porque hoy, por una iniciativa de Manuel Jiménez, cuando era diputado, se designó el 28 de abril como día de la no intervención, de la no agresión contra los pueblos, una ley que impulsó cuando era diputado el actual alcalde Manuel Jiménez. Y debemos reconocer este gesto parlamentario que hoy se concretiza con este acto. Y precisamente Gregorio Urbano Gilbert, combatiente de 1916 contra la segunda intervención norteamericana, se pone a las órdenes del gobierno constitucional de la República en armas y hay una famosa foto coronel Francis Camaño de tu padre cuando está rodeado de el alto mando constitucionalista coronel Juan Lora, también tu padre, jefe del ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército constitucionalista, el coronel Lora Fernández, donde está también tu abuelo felicitándolo en ese momento al discurso que pronuncia el héroe que homenajeamos en el día de hoy y en Gregorio Urbano Gilbert homenajeamos coronel Sócrates Suazo Ruiz, homenajeamos a todos los hombres y mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a la muchachada heroica que un día como hoy, 28 de abril, hace 56 años, no le cogieron miedo al ejército más poderoso de la tierra y tal como dijo tu padre, Francis Camaño, tal como dijo Francisco Alberto Camaño de yo, que se convertiría día después en presidente constitucional de la República en armas cuando sale de la reunión con el representante Bennett, en la embajada de los Estados Unidos, los que quieran defender la patria y los que quieran morir o vivir con honor, que me sigan. Eso fue el 27 de febrero, el 27 de abril en la batalla del puente, del puente Duarte, donde ganamos y continuó esa hazaña heroica. Todo eso lo celebramos en el día de hoy, la tarde de hoy. Y por último, celebramos también al general Gregorio Luperón, que hace 156 años Sócrates Suazo derrotó al traidor de Pedro Santana en la batalla de Arroyo Bermejo con apenas 22 años y no pudo recuperarse jamás de esa derrota el traidor Pedro Santana. Gregorio Luperón con apenas 22 años. Los Gregorio hoy los celebramos aquí. ¡Qué grande homenaje Manuel Jiménez! ¡Qué grande homenaje señor alcalde a los combatientes de abril de 1965, hoy, día de la nueva elección contra los pueblos 28 de abril. ¡Que viva Gregorio Luperón! ¡Que viva Gregorio Pablo Gilber! ¡Que viva el 50 alto tamaño señor! ¡Que viva el comandante López Fernández! ¡Que viva la República Dominicana!